Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Mi nombre es Teresa y un día más estamos aquí para tu lectura. Hoy vamos a comenzar con dos mensajes de los ángeles de los sueños para ti. Y luego vamos a hacer una tirada general para ver qué es lo que viene, qué es lo inminente que llega. Y al final no te lo pierdas porque es la tirada más importante, que es la de la conclusión. Bueno, específicamente temas de trabajo, temas sentimental. Bueno, aquí tenemos la primera carta de los ángeles de los sueños. Invierno. Reflexión, transición y liberación. Esta carta te está pidiendo que te tomes un momento para encontrarte contigo mismo y descubrir la verdad sobre el problema que te atormenta. Antes de tomar ninguna decisión o alguna medida, no pases a la acción todavía. Necesitas reservar tu energía para entrar en una fase de introspección y de reflexión. Guarda para más adelante todos los planes y los proyectos que has programado. El invierno anuncia la muerte de todo lo que ya no es necesario. Las hojas de los árboles caen para dejar sitio a los brotes de primavera. Tú también necesitas este momento de descanso para liberarte de lo viejo. Con esta liberación estarás permitiendo que lo nuevo florezca cuando llegue el momento. El arcángel, Anael, Jeremiel y Jofiel están relacionados con este símbolo. Y la siguiente carta del ángel de los sueños es la premonición, profecía. Confía en tu instinto y en tu capacidad de conocer, ver, sentir y escuchar los mensajes proféticos que te llegan de lo divino. La aparición de círculos en tus sueños del número 3 y el hecho de despertarte con la sensación de saber algo denotan la premonición. Esta carta te recuerda también que las premoniciones merecen tu respeto. Podrían llegarte bajo la forma de imágenes simbólicas o de intuiciones. Se te está preparando en este momento para un acontecimiento que está a punto de producirse. A no ser que tú mismo cambies el curso de las cosas. El destino no está escrito. Los arcángeles Samuel y Jeremiel están relacionados con este símbolo. Bueno, pues estos son tus mensajes. Vamos con esta tirada general. ¿Qué es lo que viene para ti? Pues mira, te viene el amor. Muchos vais a empezar una relación romántica. Así que deja de tener tanta tristeza, tanta preocupación, tanta melancolía. Porque ya está bien, ya está bien con esos pensamientos negativos. Que todo lo que me sale aquí son pensamientos de derrota. A ver, aquí va a haber un enfrentamiento con un superior, con un jefe. Un jefe autoritario. Un jefe que le gusta tenerlo todo bajo control. Que le gusta controlar todo. Y le gusta también controlar el tema del dinero. Bueno, cuando tú siempre dices que estás mal pagado, mal pagada, que necesitas que te hagan un aumento de sueldo o algo, esta persona siempre pone muchas objeciones. Así que es hora de plantar cara a esto, ¿eh? Nuevas amistades llegan a tu vida. Vas a brillar con luz propia donde quiera que te muevas. Y sobre todo en el trabajo. Así que haz lo que tengas que hacer y pide lo que tengas que pedir con fuerza, con energía. Porque tú lo vales. Aquí hay cosas mágicas que van a empezar a ocurrir. Pero muy mágicas, ¿eh? Cambios rápidos que llegan. Luego vamos a ver qué cosas mágicas y qué cambios rápidos están por aparecer. Cosas que están en duda. Enemigos ocultos. También nos está hablando de enemigos ocultos. Y tiempo de meditación también para poner tu vida y tus ideas un poquito en orden. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con esta otra tirada. La tirada de la conclusión. Y aquí sí que vamos a ver los acontecimientos más específicamente. Sentimental, laboral. Vamos a ver. Tema laboral. Aquí hay una de altos y bajos en tu vida. ¿Qué para qué? Aquí hay una persona que además tiene muchísimos defectos. Tiene muchísimas historias. Tiene mucho por lo que estar callada esta persona. Y es la persona que más habla, que más comenta. Y es la persona que más tiene por qué estar callada. Intenta por detrás darte las vueltas en muchísimas cosas. Es hombre. Es hombre. Y bueno, no te preocupes porque también es la figura de un hombre que te va a ayudar. O que te va a entender cuando tú le expliques lo que te está pasando. Es alguien que no te deja avanzar. Por eso te decía, hay muchos altos y bajos. Es como cuando estás a punto de conseguir algo, algo se cae. Algo no llega a su sitio. Puede que sea también un tema de que te hayan hecho algún trabajo y te hayan cerrado los caminos. De acuerdo, estén cerrados los caminos en el tema laboral y prosperidad. Vas a tocar el cielo con las manos, como dije antes. Viene un montón de bendiciones. Vas a brillar con luz propia. Vas a tocar el cielo con las manos porque, mira, en el tema laboral hay un inicio de un nuevo proyecto. O un negocio que vas a hacer con gente conocida, con un familiar. Por eso vas a tocar con las manos porque va a ser un proyecto ambicioso. Un proyecto grande, muy grande y con mucho dinero. También vas a tocar el cielo con las manos porque te aparece la persona que estabas esperando siempre. Aparece el amor de tu vida, el amor honesto, el amor verdadero, el amor de pareja, el amor, así, con toda la extensión de la palabra, el amor que has estado esperando toda tu vida. Por lo tanto, tu vida y tus circunstancias cambian con la llegada de este nuevo amor. Es un nuevo amor, no es nadie del pasado. Y además viene acompañado para muchos de ese cambio de vida por un nuevo emprendimiento, un nuevo negocio, un nuevo proyecto que generará muchísimo dinero, muchísimo trabajo. Y también vas a ayudar a muchas personas, a muchas personas con esta nueva situación que vas a vivir. Los cambios vienen muy rápidos y exitosos porque te están saliendo arcanos mayores todo el rato. Y es el principio del éxito, el principio de muchas cosas. Vas a empezar a ver la luz. Me gustaría que vieras porque es que todos son arcanos los que están saliendo. Los que estáis en una relación de pareja, puede que las cosas empiecen a cambiar. Estás al lado de una persona autoritaria, una persona que le gusta mucho el control, controlar todo. No es que te controle a ti, pero el control de esto, el control en que se gasta el dinero, el control de lo que se compra, el control de lo que se come. El control de todo, es una persona controlada, no le gusta que las cosas lleguen sin avisar, que los imprevistos no le gustan nada. Esto a ti te descoloca, te descoloca cada día más. Cada día más. Puede que te enteres de algo que no sabes hasta ahora. Te van a venir, alguien te va a venir a contarte. Esto es la figura de una mujer. La figura de una mujer te va a venir a contar algo que no sabes. Y esto te va a molestar. Te va a molestar bastante porque te vas a decepcionar. Puede ser sobre alguien que tú aprecias o una amistad muy, 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 muy pegada a ti o de tu persona especial. Te va a contar algo que no te va a gustar. Pero, eso es una pareja que hay amor, hay amor. Por lo tanto, digamos que la relación va a seguir para adelante. No va a haber una terminación en la relación, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario, va a resurgir la relación. Va a resurgir. Porque a lo mejor lo que te viene a contar esta persona no es tan cierto todo. Hay cosas que puedan ser verdad y cosas que esa persona ha añadido de su propia cosecha. Porque se nos da muy bien. Cuando nos cuentan un chisme, nosotros aumentamos el chisme todavía más. Entonces, en un principio, escucha, pero tampoco te lo creas todo. Tu familia no se va a ver perjudicada. La familia, si tienes una familia con hijo y un hogar, más adelante habrá mucha felicidad. Bastante felicidad. Algunos vais a salir, os vais a ir de donde estáis a buscar un trabajo y una mejora importante. Y de hecho la encuentras, ¿eh? Y de hecho encuentras un trabajo importantísimo. Importantísimo en cuanto a que vas a ganar mucho más dinero. Porque muchos vais a decidir alejaros. O bien de familia, o bien de pareja, o bien del trabajo, o bien de una situación que estáis incómodos. Porque algunos habéis decidido, habéis tomado la decisión de alejaros. De alejaros. Y te viene, te viene, te viene éxito. No te preocupes que te viene éxito. Y te vas a encontrar personas en el camino que te van a ayudar, que te van a echar una mano y que no vas a estar solo, ni sola en ningún momento. Por lo tanto, estas cartas están muy bien aspectadas, maravillosamente bien. Bueno, espero que te haya gustado la lectura. Si te ha gustado, me puedes dar un like. No te olvides suscribirte porque así me ayudas a crear más contenido. Y bendiciones a que no se me olvide. Es que como no llegáis al final de los vídeos, os perdéis muchas cosas. Al final de este vídeo tenéis una pantalla final de un vídeo de decretos. Cómo atraer la abundancia a tu vida a través de los decretos. Con los decretos creamos milagros. Aparecen los milagros en nuestra vida. No lo olvides, porque las palabras son decretos que se autocumplen. Voy a ir preparando un montón de material gratis para ayudaros. Porque yo me dedico a la metafísica. Me dedico a la metafísica desde hace muchos años. Yo tengo grupos creados de metafísica para ayudar a las personas. La metafísica es una enseñanza que se da totalmente gratis. Como tienen que ser las enseñanzas espirituales. Es todo lo que se enseña. Otra cosa es que ya hagamos trabajos específicos. Como algunas veces os comento sobre los trabajos de santería. Para apertura de caminos. Para ese tipo de trabajos. Pero otra cosa muy distinta es las enseñanzas. Lo que se enseña tiene que ser gratis. Y voy a hacer un montón de vídeos. Y os voy a enseñar metafísica. No os los perdáis. Te dejo toda mi paz.